Festival dos mil veintiuno de la Iglesia Inmaculada Concepción, te invitan este domingo diecisiete de octubre en el mero corazón de Magnolia, en los terrenos de nuestra Iglesia Inmaculada Concepción, a la gran presentación de Jaime Olivares. Jaime Olivares Trayecto Norte, la construcción norteña, grupo Pachangón, Charlie, más fuerte que nunca, Beto y su reencuentro norteño, los T-J, y la música de DJ Marquez, inicia los doce del mediodía, con música, diversión y antojitos mexicanos, setenta y dos cincuenta, Harrisburg Boulevard, en el mero corazón de Magnolia, evento familiar y totalmente gratis, festival como este, no hay dos.